Gerardo Hernández Estrada, mejor conocido como el Puma Jerry Estrada, nació el 10 de enero de 1958 en Monclova, Covila, llegando a ser campeón nacional de peso medio, campeón nacional de tríos junto con Pirata Morgan y hombre bala, el primer campeón mundial semi-completo del Consejo Mundial de Lucha Libre, campeón nacional de peso semi-completo e incluso campeón de peso completo junior de la WWC de Puerto Rico. Su personaje se caracterizaba por recordar a las bandas de glam rock con trajes de lycra en colores llamativos y una actitud que evocaba la rebeldía del rock and roll dentro del cuadrilátero, siempre con un estilo de combate arriesgado. Durante los años 80, Jerry se estableció como una figura importante en la empresa mexicana de lucha libre, donde forjó su reputación como uno de los villanos más destacados de la época. En 1992, se convirtió en uno de los primeros luchadores en abandonarla para unirse a la recién fundada asistencia, asesoría y administración AAA de Antonio Peña. Además, tuvo una breve etapa en la WWF entre 1987 y 1988, aprovechando la relación de trabajo entre AAA y WWF. Durante su adolescencia, tuvo la fortuna de cruzar en su camino con el luchador profesional, Herodes, quien se convirtió en su mentor. Fue Herodes quien decidió tomar a Estrada bajo su protección y junto al reconocido entrenador de lucha libre Alberto Moras, lo prepararon para su futura carrera en los cuadriláteros. En esta etapa inicial de la vida de Jerry Estrada, no solo estuvo marcada por el inusual comienzo de su entrenamiento en lucha libre, sino también por la diversidad de trabajos que desempeñó, lo que contribuyó a forjar su carácter y su determinación para triunfar en el competitivo mundo de la lucha libre mexicana. Y es que anteriormente, Jerry había sido entrenado por dos agentes de tránsito que también eran luchadores, sin embargo, durante los entrenamientos algo salió mal y se fracturó la piel. Tras su formación inicial con Alberto Moras y Herodes, Jerry Estrada continuó su preparación en las artes de la lucha libre mexicana. En los inicios de su carrera, tuvo la oportunidad de recibir enseñanzas de distinguidos maestros. Entre ellos, Rafael Salamanca, Gran Cochís, Gori Medina, Enrique Llanes, Ringo Mendoza y Alfonso Dantes. Estos experimentados instructores contribuyeron a forjar su destreza y habilidades en el cuadrilátero brindándole una base sólida para su futura carrera. En sus inicios, luchó brevemente utilizando máscara bajo el pseudónimo de Guardián Blanco o Alcón Blanco. Sin embargo, decidió desenmascararse y continuar su carrera bajo el nombre que lo acompañaría a lo largo de toda su vida, Jerry Estrada, el cual lo adoptó en 1978. Fue en este punto cuando comenzó a desarrollar su personaje distintivo en el cuadrilátero, influenciado por la estética del rock and roll de la década de los ochentas. Mientras que la mayoría de los luchadores de ese periodo preferían usar atuendos más tradicionales, Estrada optó por utilizar un estilo audaz y llamativo, vistiendo trajes de espandex negro adornados con borlas y pañuelos de colores brillantes, evocando la imagen de icónicos rockeros. Este look, único y extravagante, lo distinguió dentro del mundo de la lucha libre. El apodo de El Puma fue acuñado por Ricardo Vega, editor de revistas, y se convirtió en una parte integral de la identidad de Jerry Estrada a lo largo de su carrera. Incluso llegó a entrar al ring en ocasiones especiales acompañado de un puma en vivo, lo que contribuyó a consolidar su imagen y personalidad en el mundo de la lucha libre. A finales de 1991, la empresa mexicana de lucha libre cambió su nombre al Consejo Mundial de Lucha Libre y presentó una serie de campeonatos mundiales. Jerry participó en un torneo a finales de 1991 en el que venció a MS1, Máscara Año 2000 y Black Magic en su camino a la final. En una emocionante contienda derrotó a Pierrot Jr. para convertirse en el primer campeón mundial de peso semicompleto del Consejo Mundial de Lucha Libre, el cual mantuvo durante 175 días hasta que Pierrot Jr. logró arrebatárselo. A principios de 1992, el visionario Antonio Peña, que hasta entonces había desempeñado como Booker del Consejo Mundial de Lucha Libre, decidió alejarse de la mentalidad conservadora de la promoción y emprender un proyecto propio. Creó su propia empresa, conocida como Triple A. Jerry fue uno de los primeros en dejar el Consejo Mundial y unirse a sus filas. Su movimiento marcó el inicio de un éxodo de varios luchadores del Consejo hacia la naciente empresa con un cambio que agitó el mundo de la lucha libre mexicana. En 1994, Jerry se enredó en una intensa rivalidad con uno de los técnicos más destacados de Triple A, Kevin Metal, y representó a Triple A en el evento Wind Wars Collide en un pay-per-view conjunto de Triple A y WCW. En este evento hizo equipo con La Parca y Blue Panther, enfrentando el equipo de Pegasus Kid, Two Cold Scorpio y Tito Santana. En marzo de 1995, Jerry conquistó el Campeonato Nacional de Peso Semicompleto al derrotar a La Parca en un emocionante combate, y mantuvo el título durante 131 días después de perderlo con la misma parca. Durante su reinado, defendió exitosamente su título en enfrentamientos memorables contra Rey Misterio, Latin Lover y Lismar. Durante el mismo año, participó en dos de los tres shows de Triple Manía, consolidando aún más su legado en Triple A. Hasta 1997, Triple A y Promosteca mantuvieron una estrecha colaboración, trabajando juntos en varios proyectos de lucha libre. Sin embargo, a principios de 1997, ambos grupos decidieron tomar caminos separados y Jerry fue uno de los luchadores de Triple A que optó por dedicarse exclusivamente a Promosteca, que tenían un acuerdo en colaboración con la WCW. Durante ese periodo, también tuvo giras en la WWC de Puerto Rico. Fue parte de un grupo destacado llamado La Invasión Azteca, junto a los luchadores como Pierrot, Rico Suave y Villano III. En WWC, Estrada logró ganar el Campeonato de Peso Completo Junior de la empresa, al vencer a Steve Corino el 16 de noviembre de 1997. Sin embargo, su reinado fue de corta duración, ya que perdió el título ante la ley 27 días después. Sin embargo, lo recuperó el 6 de enero de 1998. Después de mantener el título durante 221 días, Estrada finalmente lo perdió ante el rockero, marcando el final de su etapa en WWC. En 1998, Jerry regresó a Triple A, trabajando en la promoción, especialmente cuando realizaban giras por Monterrey. En el evento Guerra de Titanes 2000 de Triple A que tuvo lugar el 8 de diciembre, Estrada formó equipo con los Headhunters. El último combate en Triple A fue el 23 de marzo de 2003, cuando él y sus compañeros Héctor Garza y Pimpineles Karnata se enfrentaron a Oscar Jr., El Hijo de Solitario y Perro Aguayo Jr. Tras este combate, Jerry anunció su retiro a mediados de 2003 debido a su estado físico, ya que se había detectado que se había visto afectado por los años de luchas y en particular por su icónico movimiento de salida de bandera. Este movimiento lo llevó a ser arrojado desde lo alto de las cuerdas hasta el suelo en múltiples ocasiones, lo que finalmente afectó su cuerpo. Su retiro se formalizó el 25 de mayo de 2003, cuando luchó en un combate de despedida junto con su ex rival Pierrot y Supercrazy enfrentándose a Perro Aguayo Jr., Tinieblas y Villano III. En 2009, la promoción Perros del Mal organizó un evento benéfico en su honor, destinando una parte de las ganancias a su apoyo. Más tarde se reveló que, después de su retiro, Estrada quedó confinado a una silla de ruedas durante varios años debido a lesiones de espalda y rodilla. En los años siguientes, su salud mejoró significativamente, gracias a la rehabilitación y al tratamiento, lo que le permitió regresar al cuadrilátero en el año 2012. El 12 de diciembre, Estrada se unió a Jerrito Estrada, un luchador conocido como Ricky Estrada, para enfrentar a Stuka, Octagoncito y La Parquita, en lo que se anunció como su combate de retiro. En un giro sorprendente, Estrada regresó nuevamente el 8 de agosto de 2013 para otro combate, encabezando un programa anunciado como Jerry's Estrada Retirement Show. En este evento, Jerry's Estrada, Gato Fantasma y Silencio derrotaron a Memo, Rey Demonio Jr. y a Stuka. Para 2018, la salud y movilidad de Estrada había mejorado lo suficiente como para permitirle participar en cinco combates en ese año. Uno de los momentos más notables de su regreso fue su primer combate en la Día de México después de 26 años cuando Sundo se unió a Negro Casas y Fuerza Guerrera para enfrentar al trío del Felino, Mano Negra y El Solar. En el show de 40 aniversario de Máscara año 2000, Jerry Estrada demostró una vez más su inquebrantable pasión por la lucha libre y su capacidad para superar desafíos.